Convierten el aire en agua. En un giro digno de la ciencia ficción, una tecnología inspirada en Star Wars está dando un paso significativo en la lucha contra la escasez de agua. Gracias a una sequía grave en el año 2016, en la India, inspiró a Swap Lizzie Bastap y a sus compañeros originarios de la India a fundar Ubala Labs, una startup que tiene como objetivo convertir el aire en agua potable. Esta idea nació de la película Star Wars, en donde se puede apreciar un dispositivo que convierte el aire en agua. Cuentan con un sistema que convierte el aire en agua, esto mediante generadores de agua atmosféricos que contienen un líquido especial que le permite absorber la humedad del aire. Se utiliza una luz solar o electricidad renovable, que calienta a 65 grados Celsius, lo que provoca que el aire libere la humedad. Este proceso dura aproximadamente 12 horas, y cada unidad produce alrededor de 2.000 litros de agua potable. Actualmente, se dedican a vender el agua a más de 40 clientes en la industria hotelera. Aunque esta innovación es una forma real y eficiente de poder combatir la escasez de agua, este proyecto está valorado en 13.500 millones de dólares, según un informe de Global Market Insights.